Los problemas de salud mental constituyen la pandemia dentro de la pandemia, afectando a todos los grupos de edad y muy especialmente a la gente más joven. Por eso es necesario que todas las administraciones arrimen el hombro y se impliquen. En Más Madrid hemos presentado un plan de atención infanto-juvenil en la Asamblea de Madrid. Hemos requerido al Gobierno actualizar la Estrategia Nacional de Salud Mental en el Congreso de los Diputados. Y también en los ayuntamientos tenemos que hacer más para atender a quienes lo necesitan. Por eso vamos a elevar al Pleno de Septiembre una propuesta invitando al Gobierno municipal a suscribir convenios con el Colegio Oficial de Psicología de Madrid que permitan ensanchar la atención gratuita a los colectivos de especial vulnerabilidad y atender también a aquellos colectivos como Protección Civil, Policía Nacional, Policía Municipal, trabajadores de residencias y de servicios sociales que más han estado en la primera línea durante toda la pandemia. La salud mental de nuestra sociedad es una tarea que nos convoca a todas y a todos.